¡Hello Book Eaters! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, feliz agosto, feliz primer domingo de agosto. Hoy, como es tradición ya en este canal, primer domingo de mes toca el wrap up del mes pasado y tengo que decir que el mes pasado me habría encantado haceros este wrap up en modo blog, hablando de mi lectura y demás, que era la idea que tenía, pero he leído otros libros que no he mencionado previamente en retos, en blogs o lo que sea y además no he terminado la saga Trono de Cristal. Así que, bueno, pues como no se ha podido dar, he decidido grabar un wrap up normal. Para eso, para ver mi opinión, para verme leer los libros de Trono de Cristal, tenéis blogs. Sigo grabando blogs porque sigo leyendo la saga, pero como este vídeo no trata de la saga Trono de Cristal solo, vamos a empezar ya con los libros que leí en el mes de julio. El primer libro que leí en el mes de julio fue Not in Love de Ali Heyselgood y todo esto resulta que fue porque fui a Toulouse, lo tenían, lo compré y no pude no empezarlo porque además había oído tantas cosas, tantas sensaciones de bien o mal o me ha decepcionado Ali Heyselgood con este libro, a mí me ha encantado y tal y dije, necesito leerlo y formar mi propia opinión sobre el tema. Este libro nos cuenta la historia de Rue, que ella es borde. Ella es una persona de no personas, o sea, la gente no le cae del todo bien. Tiene su grupo íntimo de amigos y ya está, cree que no necesita nada más en la vida y luego está Eli. Eli es esta persona más extrovertida, se lleva bien con todo el mundo, cae bien, es muy majo, es muy agradable y resulta que una noche Rue queda con Eli para Tinder. Y esas cosas, pues bueno, para simple y llanamente pasárselo bien y ya está, y no nada con compromiso ni nada. Lo que pasa es que al día siguiente de esa quedada, Rue se entera de que Eli pertenece a una empresa que está a punto de comprar su laboratorio, bueno, el laboratorio en el que ella trabaja, y que van a hacerle mucho daño a la jefa suya, que además es como parte de este grupo cercano que tiene Rue. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo entre ellos existe una química innegable, cómo va más allá de esto y ellos empiezan a quedar a escondidas de todo el mundo porque pues es inmoral, ¿no?, que ella se esté yendo a la cama con uno de los miembros de la empresa que va a comprar el laboratorio, pero la química entre ellos no la pueden ocultar, no pueden negarla y entonces, bueno, pues le dan rienda suelta por esa parte. Además de eso, pues vemos que no es tan simple, no es simplemente Eli perteneciendo a esta empresa y comprando el laboratorio y ya está, hay muchos secretos, hay muchas cosas, y es verdad que yo creo que es el libro más spicy de Ali Hazelwood. También hay que decir que Ali Hazelwood hace un disclaimer, o sea, tiene una nota aquí al principio que básicamente habla de que todos los traumas del pasado, tanto de Ru como de Eli, hacen que la forma de comunicarse de ellos parta mucho de la base de tener relaciones. Entonces, bueno, ¿puedo entenderlo? A mí no se me hizo demasiado, puedo entenderlo porque al final cuando tú tienes relaciones con una persona es una forma de tirar muros de intimidad y al final es más fácil hablar con una persona cuando derribas esos muros y, bueno, yo podía entenderlo perfectamente y además hay que decir que Ali Hazelwood escribe ese tipo de escenas muy bien. Así que le di cuatro estrellas y media sobre cinco, me ha gustado mucho. Si visteis el anterior vídeo sabéis que tengo una edición especial de este libro y tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprende Ali Hazelwood con el siguiente libro que ya ha salido la portada y el título y se llama Deep End, creo que es, y va sobre... es un sports romance y tengo muchas ganas de ver cómo se las apaña Ali Hazelwood en el sports romance. O sea, novelas románticas en el ámbito del deporte y creo que son nadadores además. O sea, no rugby, no fútbol, no fútbol americano, no, nadadores. Tengo ganas de ver cómo se las apaña en ese campo. El siguiente libro que leí fue Dulce pesadilla de Tracy Wolf. Es la nueva saga de Tracy Wolf, serie Calder Academy o Academia Calder. Que no sé por qué algunas cosas de esta mujer las traducen y las otras no. Porque la serie Crave es la serie Anhelo. Anhelo lo han traducido el título pero Crave no. Sí, serie Crave y es Anhelo y Crave era Anhelo. En fin, en esta ocasión creo que ya os he hablado mucho de este libro en ese 24 horas que fue Leo por 24 horas porque fue un poco caótico. Pero bueno, os hablé de este libro bastante y es que Tracy Wolf nos presenta otra academia, otros personajes, algunos que ya conocemos de la anterior saga de Crave, pero no todos. Y en este caso nos enseña otro tipo de seres paranormales, lo cual está guay. Me gustó mucho esa parte. Además hay muchos secretos, hay muchas cosas por averiguar. Se me hizo muy corto con el audiolibro, tengo que decir. Y es que esta mujer tiene una forma de escribir que te hace los capítulos muy cortos. Y casi todos los capítulos terminan en cliffhanger. Por lo tanto tú quieres seguir y seguir y seguir leyendo. Y había ratos durante ese 24 horas, que igual no grabé, pero que me ponía los cascos y podía pasar horas leyendo ahí en plan, venga, y una, y otra, y otra. Y me he leído 200 páginas. Pero como os mencionaba, nos vuelve a traer una academia, en este caso la Academia Calder, que está dirigida por la familia Calder. Y entre esas personas, bueno, pues está la más joven de los Calder, que se supone que será como la heredera, la directora y demás, que era... no me voy a acordar. Clementine. No lo he leído, pero Clementine. El cítrico, la Clementina. El caso es que nuestra protagonista, Clementine, está deseando salir de esta isla en la costa de Texas, si no recuerdo mal, donde está la academia. Ella nunca ha salido, nació allí, se ha criado allí y todo allí. Y cuando empieza a terminar el instituto y va... Bueno, surge esta posibilidad de ir a la universidad. Ella sueña con abandonar la isla. Lo que pasa es que de repente empiezan a ocurrir cosas, empiezan a ocurrir unas tormentas, unos hechos muy raros, y se da cuenta de que en el centro de todos esos hechos está Jude, que era su mejor amigo durante un montón de años y la persona que, tras besarla, desapareció de su vida por completo. Entonces, bueno, pues ahí está nuestra protagonista intentando averiguar qué está pasando en la isla, por qué está sucediendo todos esos hechos y además, qué carajo tiene que ver Jude con todo lo que está pasando. Y la verdad que fue muy guay. Me gustó muchísimo el libro, pero fue un poco más de Crave. O sea, un poco así. Tengo que decir que me gustó mucho más Crave. Eso es verdad. No tengo muy claro exactamente el qué fue lo que me gustó más de Crave que de este libro, pero yo creo que fueron los personajes. Les cogí más cariño. Me gustaba mucho más cómo era Grace como personaje. No sé, esas cosas. Pero tengo que decir que continuaré con la saga y un aviso que ya he hecho mucho por este canal pero lo vuelvo a repetir para los que igual solo veáis este vídeo. Este libro es mejor leerlo después al menos del cuarto libro de la serie Crave porque yo tengo leídos los cuatro primeros. Los personajes que aparecen aquí que ya os he dicho que vienen del otro libro aparecen ya, han aparecido ya en el cuarto libro de la serie Crave y los eventos que suceden entre un libro y el otro también ya han sucedido en la serie Crave. Entonces cuando llegas aquí no te comes spoilers. No muchos al menos. Así que bueno, pues mis recomendaciones. A este libro le di tres estrellas y media sobre cinco y pretendo continuar la serie. Lo que pasa es que, buena duda, ¿seguirán sacándola con ediciones coleccionista de lujo o lo que sea? O a partir de ahora tendremos que comprarlos todos en tapa blanda. También en julio leí La espada de la asesina y heredera de fuego de Sarah J. Maas. Historias cortas de digamos que es el 2.5 y libro 3 de la serie Trono de Cristal. Vamos, voy. Le di tres estrellas a este y le di cuatro estrellas a heredera de fuego y si veis que miro un poco para abajo es para confirmar porque tengo aquí mi notion. Tengo que decir que entiendo la parte de leer este libro entre el 2 y el 3 porque muchas de las cosas que habla en este libro se mencionan luego en este y en Reina de Sombras que lo estoy leyendo ahora pero hay muchas de las cosas que ocurren aquí que cuando te las mencionan en los libros te las mencionan completamente explicada y dices ¿para qué me he leído yo este pedazo de libro? pequeño no es ¿para qué me lo he leído? si luego me lo vas a contar todo en las historias ¿para qué? pues no lo sé pero bueno el caso es que se me hizo un poco bola este libro me gustó hacia el final sobre todo pues ya cuando aparece mucho más un personaje pero en ese momento pues como que me enganché más y leía con más ganas tengo que decir que entre otros spoilers que me he hecho entiendo ya más unos personajes que se han presentado en este libro y demás pero es que cuando aparezca ese personaje en la saga me van a volver a explicar de qué se conocen esos personajes y claro digo a ver o sea si me lo estás explicando todo en los libros pues no hacía falta que publicaras este porque todavía todavía no he visto nada en los libros que digas uy ¿esto de dónde sale? ah sale de este libro no porque cuando sale en el libro te lo explican te dicen ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿qué hizo? ¿quién hizo cuál? ¿qué hizo tal? entonces gente si queréis leerlo por completarlo porque sois perfeccionistas como yo y queréis un 100% leedlo vale pero no os martiricéis como hice yo si se os está haciendo bola leed los otros libros porque os vais a enterar o sea os vais a enterar sobre todo además yo creo que podéis leer las pues os podéis leer las tres primeras después heredera de fuego y después las dos siguientes y después reina de sombras y entonces yo creo que vais a leer justo los temas que tratan en un lado y el libro que trata esos temas y luego las otras dos historias y el libro en el que se explican esas dos historias y así tampoco vais a tener mucho lío porque de verdad a mí se me hizo un poco pesado era como el vale ¿y todo esto para qué? y hay una historia dentro o sea un hilo dentro de la historia principal que me está pasando un poquito lo mismo luego ese mismo hilo me está dando sensaciones de fourth wing y y me está gustando y me está entreteniendo pero al principio me daba la sensación de ¿y todo esto para qué? o sea ¿para qué me estás dando esta chapa? y nada bueno pues tres estrellas cuatro estrellas tengo que decir que en este por fin he conocido a un personaje que tenía muchas ganas de ver en esta saga no ha defraudado me está gustando muchísimo y bueno pues no os preocupéis porque el domingo que viene a este que estáis viendo o sea en una semanita vais a volver a tener un blog en el que os voy a hablar del siguiente de estos porque es lo que estoy leyendo ahora y igual hasta llegamos a tener un poquito de la lectura combinada de los siguientes dos o sea de Imperio de Tormentas y Torre del Alba pero bueno iremos viendo y nada pues eso voy en ello despacito pero voy y por último en este wrap up tengo La princesa bibliófila 5 porque era mi cumpleaños me di el capricho y lo compré y lo leí básicamente es un manga en el que nos cuenta la historia de Eliana que es la princesa bibliófila como todo el mundo le conoce por su amor a los libros o sea su amor incondicional irracional y todo a los libros y resulta que esta chica y el príncipe llega a un acuerdo para formar un compromiso falso para que a ella no le molesten en los bailes y demás y pueda dedicarse a leer porque ya está comprometida ya no tiene que ir a los bailes no tiene que buscar marido y todo eso y lo que no sabe es que gana él pero como ella vive feliz por y para los libros tampoco le preocupa mucho y lo que vemos en el primer tomo es que resulta que el príncipe empieza a flirtear con otra dama de la corte y Eliana se va dando cuenta de que tal vez solo tal vez tenga sentimientos por el príncipe que es su prometido y que tal vez el príncipe esté empezando a fijarse en otra chica porque ella no le ha hecho ni caso entonces bueno así empieza el manga a partir del primero ya tenemos otras tramas ese es como el primer tomo solo lo que os he hablado después pues vamos viendo otro desarrollo vamos viendo como Eliana gracias a toda la lectura salva un montón de situaciones que eran peligrosas y demás y es que es tan tierna ella es tan inocente es tan naif que la ves y no te dan ganas solo de achucharle y de protegerla del mundo y él es tan guay o sea es crash de manga fijo o sea a ver si puedo encontrar alguna escena aquí que sale como súper guapo que dices madre mía te quiero mucho príncipe christopher yo que sé o sea a ver si lo podéis estar viendo bien pero vamos esta escena por ejemplo sale guapísimo y hay varias o sea hay más pero es muy guapo crash máximo de manga y nada pues continuaré la saga como siempre a este tomo le he dado cuatro estrellas y se me hacen muy cortos creo que me he mal acostumbrado a las ediciones coleccionista y entonces claro en un tomo tengo mucha historia o como por ejemplo con Yona a tener varios tomos entonces puedo leer como varios tomos del tirón y ya está entonces cuando llego aquí y tengo un tomo y lo leo digo ¿eh? ¿y qué más? y claro tengo que esperar pues los meses que hagan falta hasta que vuelvan a publicar el siguiente tomo entonces se me está haciendo como muy de de poquitos en poquitos y no termina de gustarme porque soy una persona que cuando se engancha una cosa la necesita como del tirón como las sagas como esto lo que me está pasando un poco ahora con Trono de Cristal pues eso entonces que me lo den como dosificado y que yo sepa que no puedo leer más a menos que aprenda japonés seguramente pues me fastidia pero bueno el manga me está encantando como ya os he dicho le di cuatro estrellas sobre cinco y cuando salga el sexto también lo veréis por aquí por el canal porque me está gustando muchísimo y así lo llevo al día y es una gozada llevar los mangas al día porque no tienes que estar con el ronrón de ahí voy muy retrasada cómo voy a hacer para leer hasta ese punto tal no ya está cuando sale me lo compro me lo leo y punto y bueno bookiters eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado siento mucho no traeros la saga entera de Trono de Cristal como dije que iba a intentar hacer pero es que el principio del mes fue muy malo el final de mes ha sido apoteósico o sea si miramos os voy a decir porque tengo los datos o sea no son en mano terminé dulce pesadilla el día 19 o sea terminé nothing love el día 10 o sea que los primeros 10 días de julio solo estuve leyendo nothing love y me costó bastante después leí dulce pesadilla y la espada de la asesina que los dos los terminé el día 19 y porque me senté y los leí casi en 24 horas o sea fue por eso esa semana como hice el 24 horas leí un montón y terminé los dos libros después heredera de fuego que lo terminé el día 29 que también aproveché y leí hice el reto que no lo habéis visto lo veréis pronto pero bueno hice un reto de la ruleta elige las páginas que voy a leer al día y así avancé con heredera de fuego y pude leer todo o sea todo heredera de fuego y ya al final como me quedaban un par de días dije que leo que leo y cogí el manga y cogí Just for the Summer de Abby Jiménez lo que pasa es que no podía dejar de pensar en Trono de Cristal en Selena en qué iba a pasar en Reina de Sombras y por eso precisamente no leí Just for the Summer en esos tres días dos días y medio que me quedaban si no es muy probable que lo hubiese hecho lo que pasa es que decidí seguir con Trono de Cristal entonces no me daba tiempo o sea no puedo lerme 700 páginas en dos días haciendo cosas si no hubiese hecho cosas y si no hubiese sido mi cumpleaños uno de esos dos días podría haberlo hecho o sea me siento y digo no me levanto hasta que termino el libro y lo hago pero siendo mi cumpleaños de por medio teniendo cosas que hacer pues no era posible pero bueno o sea que lo que os digo el principio de mes fue catastrófico y a partir del día 19 igual un poquito antes porque fue cuando empecé ya a leer más en serio La Espada de la Asesina y demás a partir de ahí mi ritmo de lectura se disparó entonces voy a intentar mantenerlo en agosto voy a intentar mantenerlo en agosto y yo ahora me voy a grabar el CBR de agosto porque aparte de querer terminar la saga Trono de Cristal quiero leer otros libros pero bueno de eso lo veréis el miércoles que viene en otro vídeo pero yo voy a empezar ya la despedida así que como siempre tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción que tengo de todo tengo absolutamente de todo y en Instagram estoy empezando a haceros más actualizaciones por Instastories o sea que si queréis saber más cosas saber cómo va mi ritmo de lectura y esas cosas tenéis ahí mi Instagram tenéis mi Goodreads que lo actualizo prácticamente todas las mañanas actualizo Goodreads y Notion para saber dónde voy con mis libros por lo tanto si queréis ver cómo voy leyendo también está ahí y lo podéis seguir además además ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya que sé que muchos veis y no os suscribís un par de vídeos por si no os habéis visto y acordaos de darle a la campanita para que os recuerde cuando subo un nuevo vídeo aunque nos vemos en este canal los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde y en agosto también igual si eso septiembre bajo a un vídeo a la semana pero lo veremos en agosto va a haber dos vídeos a la semana que es que mucha gente no se va de vacaciones y mucha gente quiere seguir disfrutando de su contenido yo entre ellos así que como yo quiero disfrutar de mi contenido os haré disfrutar de mi contenido para vosotros si es lo que queréis hacer así que nada no os preocupéis que en agosto vamos a seguir normal no voy a coger vacaciones y listo eso es todo así que yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo el tibiar recordad agur y y y